Hace un tiempo, invité a un amigo a mi casa a jugar Nintendo, y me refiero al de los ochentas, y justo antes de empezar a jugar, metí este cartucho de multijuegos al NES, y me dice mi amigo, oye, ¿por qué tienes eso? Y me lo dijo de una manera un poco despectiva y a la vez en broma, pero más que nada estaba aludiendo a que el cartucho era pirata, a lo que yo le contesté, pues es solo un cartucho de multijuegos, y funciona muy bien, es como una combinación entre emulador y hardware oficial, luego tuvimos una conversación sobre la preservación de los juegos, y de cómo cada quien tiene su manera de conservar cada juego, y hoy vengo precisamente a hablarles de eso, de la preservación de los juegos. Como muchos ya se han dado cuenta, estamos viviendo en una era en donde el consumo digital y de servicios ha crecido increíblemente, como por ejemplo, el Game Pass, Netflix, ustedes ya saben. Gracias a esto, tenemos acceso a un montón de contenido, y existe algo para cada quien, y es tan justo y variado, que la verdad no importa si tú pagas 15 dólares, o lo que tú quieras pagar por el Game Pass Ultimate, ya que aunque juegues solo 3 o 5 juegos, valdrá mucho la pena, porque incluso encuentras estrenos. Sin embargo, quizá algunos no lo saben o simplemente lo ignoran, pero ¿sabían que todo ese contenido no es tuyo? Lo que haces es adquirir una licencia que te permite hacer el uso del contenido que actualmente está a la disposición, pero dicho contenido puede desaparecer, aun y cuando ya pagaste esa membresía. Y puedes pensar, y bueno, ¿esto a mí en qué me afecta? Bueno, si realmente eres fan de los juegos, te va a importar muchísimo. Por si no lo sabes, toda tienda digital debe tener un lugar físico en donde almacenar todos los juegos. Con el paso de los años, las bibliotecas de juegos van creciendo y creciendo. Con mucha suerte tu juego favorito jamás va a desaparecer de las tiendas oficiales ni de ningún lado. Pero, ¿qué tal si no tienes tanta suerte? En el año 2019 Nintendo Wii cerró su servicio online y con eso se perdieron varios juegos, que quizá no te gusten a ti, pero a muchas otras personas les interesan y la única manera de adquirirlos hoy en día es mediante piratería y emuladores. Te aviso que la tienda de Wii U está próxima a cerrar, pero ¿y esto por qué lo hacen? Principalmente para mantener los servidores activos es una inversión dinero y si esta inversión no está remunerando a las empresas, pues esto no les gusta y lo que hacen es simplemente apagarlo y ellos le prestan más atención al contenido nuevo. Recientemente nos salvamos porque Sony estuvo a punto de cerrar su tienda dedicada a PlayStation 3 y el PSP Vita, pero gracias a la opinión de las personas, esto no fue así y el Dino Crisis 2, que está por 5 dólares en la PlayStation 3, aún lo puedes comprar. Pero la próxima vez no sabemos si tengamos tanta suerte, ya que esta no es la única manera de que el contenido digital se pierda. Hace apenas algunos años, Activision anunció el quiebre de la franquicia de Guitar Hero, llevando a Activision a una pérdida muy grande, lo que llevó al cierre de los servidores. Esto incluye que los juegos y el contenido descargable desaparece por completo de los servidores. La única manera hoy en día de jugar Guitar Hero de manera oficial es comprando el juego original y si alguna vez pagaste para comprar canciones DLC todo esto, a menos de que lo hayas descargado con anterioridad a este cierre, si lo vas a poder jugar. De otro modo, ya perdiste por completo pues toda esa inversión que realizaste en esa época. Los contratos y las licencias son otro factor a tener en cuenta. Hace algunos años yo solía jugar Tony Hawk Pro Skater HD para el Xbox 360 y existió una actualización que incluía a James Hetfield, el cantante de Metallica, y pues también incluía una que otra canción de ellos. Sin embargo, ese contenido extra fue retirado de las tiendas, debido a las licencias, y aunque ya pagué por ese contenido, ya no puedo jugarlo nuevamente. Y existen muchas otras formas de que el contenido se pierda, como es el caso de Silent Hill 2 y 3, que literalmente los creadores perdieron el contenido del juego, y la única manera de tener un Silent Hill 2 completo y tal cual como fue en su época, es comprándolo a precio de coleccionista y en sus versiones originales, ya que el nuevo DHD es una basura. Yo sé que es muy pesimista pensar lo siguiente, pero ¿qué pasaría si en el futuro a Sony ya no le da por conservar los juegos viejos? O que alguna compañía anuncie su quiebre y debido a los contratos y papeleos, pierdes más juegos de los que te imaginas. Por eso la preservación de los juegos es tan importante. Por eso es importante que tengas tu Dino Crisis 2, no importa que sea un Room o que lo tengas descargado en tu PlayStation 3 original. Tampoco es que aliente a la piratería, pero hace algunos años, Cool Room y Emu Paradise cerraron debido a que violaban derechos de autor. Yo sé que no son las únicas páginas donde puedes descargar Rooms, pero ¿qué tal si todo cambia? Y todo eso se pierde. Tal vez a nosotros nunca nos va a tocar si esto sucede, pero mientras tanto, yo creo que es muy buena idea conservar tus juegos, al menos los que más te importan, y guardar ese Animal Crossing para GameCube que nadie más tiene, o ese increíble Super Mario RPG que tienes para el Super Nintendo.